Fíjense, no es que el Gobierno crea o deje de creer, es que se ha dado la circunstancia que cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto. Y nosotros, desde el Gobierno, lo que reivindicamos es respeto. Respeto a la fiesta nacional, que es la fiesta de todos los españoles y de todas las españolas. Como pedimos respeto al proceso en el que estamos inmersos en este momento, que es un proceso constitucional, el proceso de investidura. Como pedimos respeto a la pluralidad parlamentaria, que ha sido la decisión de los españoles. Por tanto, respeto a todos los españoles y a todas las españolas. Respeto a la pluralidad parlamentaria. Respeto a la Constitución. Respeto al proceso de investidura. Y respeto también a la fiesta nacional. Creo que en ese ámbito, en el desrespeto, todos saldríamos ganando. También el Partido Popular, que ha debido escuchar ya que esa, la estrategia de la confrontación, no le lleva a ningún camino. Nosotros podemos entender el pataleo, la frustración y los berrinches. Pero estamos ante hechos muy serios, como es este proceso de investidura, como es la celebración del Día Nacional, y donde creo que lo mínimo que se exige a una fuerza política tan importante como el Partido Popular es tener sentido de Estado.